Quiero ser Como mi padre amigo primero Compartir alegría yo quiero Al cantar mis canciones Quiero ser Aquella luz que alumbra las mañanas Para guiar el camino donde vayas Que no te falte nada Esto es amor Que vive el amor Tú mi padre amigo Hermano hijo de Dios Amor Esto es amor A mi familia su señor Tú mi madre amiga La estrella que brilla es amor Amor Música Quiero ser Como mi padre amigo primero Compartir alegría yo quiero Al cantar mis canciones Quiero ser Aquella luz que alumbra las mañanas Para guiar el camino donde vayas Que no te falte nada Esto es amor Que vive el amor Música Tú mi padre amigo Hermano hijo de Dios Amor Esto es amor Música A mi familia si señor Música Tú mi madre amiga La estrella que brilla es la estrella que brilla es amor Amor Esto es amor Música Música Música